Música Mariachi Esto es DJ Pedro Fermín Esto es DJ Pedro Fermín Desde este momento Nos acompaña DJ Pedro Fermín El espectáculo número uno en mezclas y efectos De todo el país De todo el país Acá Ponte bailar Acá Así me gusta Acá Ponte bailar Acá Así me gusta Pedro Así me gusta Pedro Ponte bailar Ponte bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Pedro Fermín! ¡Suscríbete al canal! 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 Que si me buscan yo ya me fui, con la morena por ahí Dime lo que pasa, ahora y va Let's go Dime lo que pasa, arriba Dime lo que pasa, arriba 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 Ven dime el motivo mami, cuando pasas por mi lado No puedo voltear mi mirada, no puedo voltear mi cara Arriba 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 Con ese cuerpo que tienes tú No me mire mal, mami Estoy enamorado de ti Cualquiera se oficia Con ese cuerpo que tienes tú Para todas las razas latinas Así 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 Para todas las razas latinas Así Pedro Fermín Yo no bailo con Juana 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 Juana baila que me Yo no bailo con Juana, yo no bailo con Juana 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 Mami Yo no bailo con Juana 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 Yo no bailo con Juana